Vamos para allá Vamos para allá ¿Sí? Venga va ¿Convencida? Sí, es que no queda otra Ay, San Juan, madre mía Bueno, va Señoras y señores, hay una mala noticia que en realidad no es tan mala porque podría haber sido mucho peor y hay una súper buena noticia Vamos a por la buena noticia primero La buena noticia es que hoy puedo abrazar a la San Juana, darle besos pegarle broncas o enfadarnos o lo que sea que estas cosas que bueno, hacemos de vez en cuando porque la tenemos vivita, coleando, sana y además a priori perfectamente o casi perfectamente sobre todo comparado con lo que en los dos, tres últimos días podría haber sido o incluso cada uno ahí en sus peores de esto pensaba que podría haber sido Esta es la buena noticia que ahora os explicaremos a qué se debe todo esto La mala noticia que también os explicaremos a fondo es que una cosa que nos hacía mucha ilusión, ganas no ya solo de cabeza, sino coño de corazón, de alma, de ADN, de todo pues no podrá ser por ahora, que es la Titan Desert con esos hermanos titanes que este mismo sábado ya nos llevamos al desierto a cruzar todo el Sahara juntos, con lágrimas, con alegrías, con todo esto Ahora os contaremos todo esto, el por qué no puede ser El tema está que empecemos por lo bueno, porque si no me parece que con lo fistro de emocional que eres tú y fistro de emocional que soy yo y que además, joder, cuando nos juntamos todavía se nos caen más las lágrimas no las vamos a poder contener Mañana Merced esto en su canal lo explicará más bien cuando se le haya pasado el sopetón que ahora ya lleva la mezcla del sopetón, del susto, del dolor, del no saber incluso ahora el de la propia alegría ya de tener los resultados definitivos pero aún así, antes que hemos estado ahí en el sofá hablando bien, tal, no sé qué, etc aún estaba en shock y yo como hermanito pequeño, a pesar de que no he sentido el dolor interno hostia, lo iba viendo como hostia, no sabes, no sabes, no sabes tal Bueno, a ver Merced ya en los días previos a Sant Jordi que sabéis que en Sant Jordi estaba de firma de libros y la última tuvo que anularla porque se encontraba fatal y acabó en urgencias pues en los días previos se encontraba mal y esto acabó desembocando en anular una firma de libros a las 7 de la tarde de Sant Jordi y acabó desembocando que cuando estaba en casa diciendo hostia, tengo que tal, no sé qué de repente empiezan unas mega contracciones súper fuertes ya de retorcerse de dolor de no peor de más la recogen, la llevan al hospital y enseguida, yo creo que esto ya lo contarás mejor tú en el hospital pasa algo que la gente de ahí no había visto en casi bueno, no, casi no que no había visto en su vida No, de hecho la doctora que a mí me atendió no la había visto en su vida y a mí eso me asustó más que los propios dolores y yo creo que nunca lo había pasado tan mal en mi vida durante una hora donde cuando estaba en casa era incapaz de poder pedir ayuda para que alguien me viniera a recoger es decir, eso aparte de dolor fue muy heavy pero la parte del impacto de cuando llegué a urgencias la historia es que justo cuando me van a atender cuando entro a urgencias hay un momento que noto algo dentro de mí como si se desprendiera una parte de mi cuerpo y entonces, bueno, pues a través del útero y tal sacó una masa que no se sabía que era entonces la doctora lo primero que dijo es de esto tiene que ser una especie de aborto por las contracciones que has tenido por tanto, porque una masa de este tipo no puede ser otra cosa entonces, bueno, yo le digo que estoy convencida que creo que no estoy embarazada entonces eso es donde yo me asusto más porque, jorín, tengo mucho control sobre mi vida tengo una edad, ya sé perfectamente cómo va la cosa entonces le digo, no, no es posible, no puede ser me hacen unos análisis y me dicen, efectivamente, no estás embarazada no tenemos ni idea de qué puede ser esto pero es algo que no es natural y que esto lo tenemos que llevar a analizar porque no sabemos esta masa de dónde puede venir entonces, yo allí me derrumbé porque incluso durante todo el proceso de tanto dolor yo pensaba, tienes que tener algo dentro que está apretando muy fuerte y claro, no somos médicos no sabes exactamente cómo funciona la cosa pero fue tremendo entonces, la historia es que bueno, esto se fue a analizar a un patólogo la putada es que los análisis hasta dentro de 10 días no salen entonces, a día de hoy todavía no sé el resultado pero sí que a partir de allí empezaron a verme más ginecólogos más pruebas los análisis del primer día salieron fatal que cuando tú ya ves que unos... insorbitados sí, sí que salen fatal todo movido y tal pues dices, guau esto es que ya tengo todas las señales de que hay algo muy malo dentro de mí y que esto no tiene una rápida ni fácil solución allí empezamos con todo este proceso este proceso pues ha habido muchas pruebas muchos análisis y ha acabado hoy pues al mediodía hoy al mediodía resumiendo porque ya os lo explicaré en mi canal todo bien pues es que al final parece ser cuando se te acabe de pasar el susto exactamente exactamente y haya podido asimilar y explicarlo después de todo esto está la parte emocional de saber que me pierdo todo lo que me pierdo sé que todos sabemos que va a ser algo momentáneo pero la desilusión es decir, toda la ilusión el montaje las bicicletas están en Marruecos tengo la maleta preparada pues que se te va todo el garete así en un momento por mucho que pienses Mercé estás viva y estás bien ahora mismo me cuesta relativizar todo eso seguramente mañana estaré mucho más suele y decir joder tía qué suerte que tienes que esto no te haya pasado en la Titan porque si me pasa en la Titan bueno mira Mercé antes me decía qué putada que esto no me haya pasado un mes antes que ya me habría recuperado ya tendría todos los resultados y tal y no sé qué y habríamos podido ir y decir no, no, no míratelo al revés coño qué puta suerte que te ha pasado ahora y no una semana después porque lo mismo con los dolores que tuvo con lo que sucedió con tal te pasa en un país donde no tienes ahí tu mutua donde estás en una carrera donde estás en el desierto que no estás cerca de hospitales etcétera sé que es el que le ha visto siempre ya le ha podido ver hoy ya le ha dicho vale te digo a un 98 que esto sé lo que es que lo que ha sucedido es esto que es atípico pero que no es malo que lo único que tienes que hacer ahora sobre todo es un mes de mucho reposo de cuidarse mucho de no entrenar de no hacer estrés es de no hacer fuerzas porque mi entrenador sin que yo lo supiera su padre es ginecólogo su padre es ginecólogo y tanto mi ginecólogo como su padre son muy buenos ginecólogos y los dos sin haberles dicho nada solamente con los síntomas han coincidido en el diagnóstico entonces ahí ya también te da una tranquilidad muy absoluta y los análisis bien también es lo que confirma que todo está bien entonces es un proceso antes le decía porque ella estaba muy triste con esto porque habíamos pensado hostia las jaimas hostia el dormir de noche hablar de nuestras cosas el plantear como siempre seguro que de ahí nos salen no sé cuántas ilusiones más etcétera el disfrutar lo que además nos apetecía como os decía antes de alma y de corazón pues lo bueno que tiene todo esto es que le decía y mira merced déjate de hostias tú ahora preocúpate de recuperarte bien para asimilar bien todo esto porque lo otro es una decepción momentánea en el próximo cinco meses habrá otra opción en el próximo año habrá más opciones y en la próxima vida habrán todavía más pero bueno es normal que se haya llevado porque planteábamos claro evidentemente poder explicar alguna historia muy propia que todavía no os hemos explicado a través de un documental del desierto de las noches de las estrellas de todo esto luego hacer una gira que qué tiene de bueno una gira pues que nos vemos cara a cara y venís y decís San Juan me cago en la puta que no se quede tan y todo eso es precioso con lo cual lo primero que piensas es en lo que has perdido pero coño lo que hay que pensar es eso eh mira hoy justamente al mal tiempo buena cara justo además cuando no es mal tiempo que son cuatro gotas teniendo en cuenta el chaparrón y los truenos que podían venir así que respiremos estemos felices por lo bueno y la celebración entonces a mí solo me queda añadir que no voy a ir a la titan porque hostia no sé cómo cojones haría para estar ahí pedaleando sabiendo que justo que son los días donde a pesar de que ya todo el mundo nos ha dicho no os preocupéis que esto es esto y simplemente hace falta descanso hostia pues si se encuentra mal si está de caída si por lo que sea hay una recaída si necesita hablar si necesita tal no es lo mismo estar a un golpe de teléfono de hostia valen tal hostia mira mierda he tenido que ir al hospital porque hay un síntoma de no sé qué aunque luego no fuera nada que saber tío que estás ahí en el desierto saber también que si se encontrara mal para no preocuparme no me llamaría porque es así de gilipollas igual que yo soy así de gilipollas o sea que es lo que no, no, no la preocupes y tal entonces creo que me toca estar aquí y ya no es un me toca sino es un coño quiero estar aquí y no tiene no me des besos no me des besos porque sabes que va a pasar yo ya me he aguantado había un momento que ya me vidriaban los ojos entonces no me des besos yo he pensado que llorar mejor antes de hacer el vídeo y ha llorado que no hay que preocuparse y que hay que celebrarlo ¿no? sí venga vamos a ello vamos para allá queríamos explicarlo ya hoy para poder decir venga nos quitamos este peso de encima ella ya puede estar tranquila ya sabe que esto va a ser así no pasa nada y que tardaremos tres meses más en ir a hacer alguna de estas pero nos prometemos no a vosotros sino a nosotros bueno y a vosotros también pero lo principal es que nos prometemos que ahora se recupera bien lo disfruta bien y luego nos vamos a por otra ¿qué hacemos? nos dormimos un poco ahora para no perder la tradición venga que hoy al menos dormiremos tranquilos hoy sí hoy